Si no sabes qué hacer de almuerzo, aquí te dejo esta idea que te encantará. Para este plato necesitamos papa cocida sin cáscara y cortada en pedazos. Lo mismo que dos huevos cocidos. Seguimos con zanahoria en cuadros y arveja cocidas. Cebolla cabezona picada, esta siesta cruda. Y también pimentón que hemos asado directo en el fogón. Como ves en el video, se quema hasta que se ponga negrito, se deja enfriar, se le retira la piel. Esto le da un sabor súper delicioso al pimentón. Lo añadimos en la ensalada junto con perejil picado. Mezclamos muy bien. Y agregamos sal, pimienta y de salsa agrego mostanesa. Que es una combinación entre mayonesa y mostaza. Pero puedes poner solo mayonesa. Mezclamos muy bien y repetimos el paso. Sal, pimienta y un poquito más de mostanesa. Integramos todo muy bien. Y ya está lista esta deliciosa ensalada. Espero te haya gustado esta receta y te sirva como idea para tu almuerzo. Escríbenos en un comentario qué tal te ha parecido. Y nos vemos en una próxima receta. ¡Gracias! ¡Gracias!